¡Uh! Tiene a monstruos adentro, a ver. ¡Bahamut! ¡Ey! ¡Bahamut! ¿Cómo estás, Bahamut? No te veo desde la última vez que jugué Final Fantasy. Sí, no sabía que Bahamut aparecía en este juego. ¡Bahamut! Creo que es lo que creo que es. ¡Sí! Es lo que creo que es. ¡Ay, Dios mío! ¡Lop! ¡Ay, en serio! Esto... No quería llegar a esta parte. ¡Fuck! ¡Ay, seis puertas! ¿Quieres una explicación? ¡Dale! A ver, cuéntame. De las seis puertas, ¿ok? Dos son de acción. Tú eres un hombre de acción, ¿no? Sí, hombre de acción. Dos son pruebas de combate. Te peleas a veces un rato, ¿no? Sí, sí lo sé. Y las otras dos son acércitos mentales, ¿ok? Cuando cruces una puerta, no habrá vuelta atrás. Y la única manera de averiguar que hay al otro lado es... Exacto, cruzándola. Debe salir. Hay dos o de cuatro de ellas para continuar. Ok. Y de hecho, las puertas son bastante aleatorias, así que no voy a encontrar en la puerta uno lo que encontrarán a otras personas en otras partidas. Así que esto no va a servirle nada para una guía. Esto va a ser de pura suerte. Y de hecho que la voy a necesitar porque, en serio, esta parte siempre, siempre me cuesta mucho superarla. Ok. A ver. ¿Qué puerta usamos primero? Intentemos la puerta. A ver. A ver, entendemos la... Ay, no sé cuál. A ver, la uno, la uno. A ver. Bien. Es una prueba de acción. Ok. Vamos a ver qué tal me va. Me recuerda un poco a una canción de Enrique Bumbuddy llamada Hombre de Acción. De hecho es una de mis canciones favoritas. Ok. Vámonos con mucho cuidado. Ok. De hecho creo que... Yo creo... ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy! Pensé que me iba a caer. ¡Uy! Pensé que me iba a caer. No sé cómo no me caí. ¡Uy! Dios mío. Sí, de hecho, según yo recuerdo, cuando pases una puerta y si te caes te mandan desde donde está esa puerta. O sea, no te mandan desde el principio. Pero si pierdes los 10 intentos, te sacan completamente y tienes que empezar de nuevo. Ok. Quiero que de cola voy a tirar... Sí, lo pe. Ok. Muy bien. De hecho, ¿cuántas creo que de colas tengo? A ver. Tengo... ¿Todo 3? Pensé que tenía más. Bueno. Y frog coins tengo 25. De hecho, creo que ya no necesito mucho las frog coins. Creo que me las puedo jugar así como estoy. Ok. Vamos. Bloquecito. ¡Uy! ¡Uy! Me asusté. Me asusté. Y... Perfecto. Bien, la primera prueba superada. Ok. A ver. Aquí creo que lo que tenemos que hacer es llevar la pelotita. Sí, hay que llevar la pelotita hasta acá. Ahora. Creo que no es necesario conseguir las monedas, así que no me voy a arriesgar y no las voy a conseguir. Ok. Vamos. A ver qué hay en este bloque. ¡Uy, no! No, no. Ah, por cierto. Las bombas. ¡Las bombas! ¡Las bombas! Todos nuestros enemigos acá. Bueno, como siempre, pero... Son las que se van a encargar de hacer que perdamos. A ver. Nada más quería llegar aquí para ver. Un estimulante. Tengo bastantes. No, no, necesito. Ok. A ver. Necesito que las bombas se alejen un poco. Necesito que se alejen un poco. Y de hecho, creo que si... Aunque me den sin estar en la... Bola de boliche. Me cuentan como... Como que haya perdido. De hecho. Maldita bola de boliche. La dejé en un lugar donde no puedo ver. A ver. ¡Uy! Ok. Perfecto, perfecto. Por cierto, la conseguí. Maxiseta. Esa sí la voy a usar. Voy a tirar cita mediana. Por supuesto. Que de hecho, la Maxiseta te recupera toda la vida. No he usado Maxisetas, eh. No las he usado. Cuidado, viene la bomba. ¿Dónde está la otra bomba? Ok. A ver. Ah, ahí está. Ok. Voy a aprovechar que están ahí lejos para... Conseguir... Un caramelo. Ah... Tengo otro caramelo. Creo que en... No lo voy a necesitar. Ok. Sí. En estas puertas podemos encontrar objetos útiles. Es que les ha faltado algunos. Y es que no tienen alguno. Pues... Aquí pueden encontrar objetos bastante útiles. Ok. Cuidado. 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 Uy. ¡Tuve! ¿Por qué te caíste, Mario? ¿Por qué? Oh, Dios mío. Y las bombas están cerca de la bola de boliche. Muy cerca. Y es que... En serio. Cada intento es muy valioso. Bastante valioso, de hecho. Y conseguimos flor. Ok. Y... Nos recupera... Oh. ¿No nos recuperan? ¿En serio? Tengo 70 de 72. Bueno. Creo que... Nada más aún nos añade una extra. Bueno. Ya no me acuerdo cómo funciona esto. En serio. No soy tan... ¡Oh! ¡Uy! ¡Eh! Me acorralaron. Ok. Bueno. Me quedan ocho intentos. Por lo menos me quedan... Todavía me quedan muchos intentos. Pero el problema es que aquí los controles están un poco alternados. ¿Eh? A ver. Vamos. 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 Ya perdimos de vista las bombas. Esto es bueno. Listo. Listo. Tú ve. Y aquí viene la... Creo que ya está la última parte. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal me va... En esta instancia. Espero que me vaya bien. Por favor. Y ya me está empezando a ir mal. Ay. En serio. Es que si pierdo tengo que empezar de nuevo. Y no quiero empezar de nuevo. A ver. Maldita sea. Uy. Ok. Al menos no me están regresando al principio. Eso. Eso es bueno. A ver. No sé si fue buena idea ir por aquí. Bueno. Al menos conseguimos una flor. A ver. Ay. Dios mío. Dios mío. Me tientan los cofres. Pero es que... Siento... Siento que me puedo caer si trato de conseguirlos. Así que mejor paso de largo. Creo que será lo mejor. Pasarles de largo. A ver. De hecho ya casi llegamos al final. Y de hecho... Nah. No me voy a arriesgar. Voy a dejar los bloques ahí. Perfecto. Ok. Y... Consigues platos G. Esto me parece que es un arma para malo. Así que se la voy a equipar de una vez. De hecho... Esperen. No sé si se la puede equipar... Ok. Si la puedo... Si se la puedo equipar. Ok. Yo pensé que tenía que tener a malo en el equipo para equipar la pro. Ok. Aunque duro mucho que vaya a usar a malo. De hecho en el episodio anterior dije que no lo iba a usar... A partir de ahora. Pero bueno. Tal vez... Me equivoqué y... Me sea útil en algún lugar. ¿No? Ok. A ver. La siguiente puerta es... Hmm. La 2. Y me parece que es un acertijo. Ok. Señor Eurorca. Ok. No sé cómo se llama en la versión... En el idioma original. Pero bueno. Hey, hey, hey. Soy el maestro acertijo. Puedes llamarme, señor. Eh... ¿Coleccionas monedas? ¿Te explico el juego? Ah. Sí, por favor. Hay 21 monedas en el cofre. Y nos turnamos hasta que las saquemos todas. El que saque la última pierde. Puede sacar 4 a la vez. Para pasar el turno pulsa el botón A. Ok. A ver. Si mi estrategia funciona vamos a sacar... 4. Quiero ir de 4 en 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Perfecto. 13, 14, 15, 16. Bien. Bien, 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 bien. Excelente. Sí, sí. Yo quería que el... Que el Hammer Bros. Consiguiera la moneda 16. Porque de esta manera puedo conseguir... 17, 18, 19, 20. Y la moneda número 21 le va a tocar a él. Perfecto. Y así habré ganado. Y el objetivo es... Que no te toque la moneda 21. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué sigue después. Uh, botones. Hmm. ¿Qué de qué va este? De botones mágicos. Te enseño. Sí, por favor. Pues salta sobre un botón e invertirás los que hay alrededor. De encendido, apagado y viceversa. ¿Entiendes? A ver si puedes apagarlos todos. Ok. Esto creo que tiene truco. A ver. Sí, de hecho... O sea, creo que se apagan en una línea de tres. Sí. De tres en tres. Como el señor del tres. Ok. No sé si lo conocen, pero... Es como... Un... Un zoom pixel que dice... Le doy un tres. Sí, yo le doy un tres. Ok. A ver. Aquí. Aquí... Aquí... Creo que ya me estoy haciendo líos. Como siempre. Sí, nunca logro hacer esto a la primera. Uy. Ok. Lo hice. Eso fue talento innato, chicos. No lo intenten en casa. Es muy peligroso. Se nace sabiendo, no se nace aprendiendo. El tema de este es el solitario. Te enseño a jugar. Sí, por favor. Eh. Cuando empujes una bola, esta saltará sobre... La del frente, la cual desaparecerá. La meta es que quede solo una. Si te quedas sin opciones para seguir jugando, pierde. Pero recuerda, solo podrás mover una bola si tienes otra delante. Ok. Esto, en serio, siempre se me ha complicado bastante. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Tiene que quedar una, nada más. Solamente puede quedar una. Eh. Vamos. Por aquí. Ok. Esta. A ver. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Esta. Luego... Esta. Ah, si pierdo. Si pierdo, me sacan del todo y tengo que empezar todo de nuevo. De hecho, tal vez le haga un corte. Si es que pasa eso para verlos justo aquí y ya tener, pues, listo el acertijo. Porque sí, esto es un acertijo muy complejo. Definitivamente. Es bastante complejo. Ok. Ah... Aquí. Vamos a ver si esta es la pelota. Si esta bola queda libre. Espero que sí. A ver. A ver. Esta. Luego... Fuck. A ver. Esta. Luego... Creo que ya perdí. Creo. Algo me dice que ya perdí. Porque, a ver. Quería dejar esta pelota... Que esta pelota sea la que quede suelta, pero... Oh. O tal vez no. A ver. Tal vez si muevo esta para acá. Sí. A ver. ¿Cómo hago esto? No sé si ya perdí o no. ¿Y puedo hablar contigo? No, no puedo hablar contigo. Ok. A ver. No, es que creo que ya perdí, eh. Creo que ya perdí. Lamentablemente. A ver. Sí, ya perdí. De hecho. Me quedé con... Tres pelotas. Fuck. Bueno. Creo que lo voy a hacer un corte y pues lo veré cuando llegue aquí. Ok, ya estoy de vuelta. Y de hecho. Decidí buscarme un video aquí en YouTube. A ver. Cómo había que hacer este acertijo. Porque en serio no le encuentro ni pies ni cabeza. Así que... Sí, de hecho no puedo ver el cronómetro externo. Así que no sabré si ya la grabación se estropeó. Espero que no. Ok. A ver. Déjenme ver qué es lo que hace este huevón. Ok, todavía no ha empezado. Ok. Ok, empezó por esta. De acuerdo. Vamos a ver. A ver qué es lo que sigue. Estoy viendo un video en YouTube. Por si se lo preguntan. Estoy guiándome por un video porque... Sí. Necesitaba guiarme porque no encontraba la solución a este acertijo. Así que bueno. Perfecto. A ver. De hecho creo que es la primera vez que hago algo así en el nuevo video. Me guió por un... Guiarme por un video en... Por otro video en YouTube. Ok. A ver. Vamos. Sigue este. Perfecto. Ok. Después. Ok. Después este. Ok. Tiene un acertijo bastante complicado. Por lo visto. Luego. Este de acá. Ok. Después sigue. Ok. Después sigue este. De acuerdo. De acuerdo. Luego. El de acá. Ok. Ey. 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 No hagas algo. No hagas algo estúpido. Por favor, Mario. Ok. Luego sigue. Ok. Lo que hay que hacer... Uy. Cuidado. Luego hay que hacer esto. Por aquí. Perfecto. Luego. El de a la par. Ok. A ver. ¿Qué sigue después? Ok. No ha hecho nada todavía. No me digas que tengo... No me digas... No me digas que este huevón ya salió mal también. Y lo vi por las puras. A ver. No, no. Esperen. Esperen. Ok. Ok. Bien. Así que esta de acá. A ver. Bien. Loco. Esta. Y... A ver. Creo que... Ah. Creo que ya sé. Creo que ya sé. A ver. Me voy a arriesgar. Sí, sí. Me voy a arriesgar. Y... ¡Bien! Excelente. Ay, Dios mío. No sé... Si dejar ese video que vi en la descripción. Pero creo que se me va a olvidar. Así que... Perdón por eso. Ok. Pero es del canal Naka Teleli. Ok. Subió el video... En 2009. Ok. Mucho antes... Mucho antes que Patron Nelly. Ok. Bueno. Ah. El punto es que ya... Conseguimos... Otro... Desafío. Perfecto. Ok. Y a ver que conseguimos... Un caramelo. Ok. Un caramelo que no necesito. Gracias. A ver. Vamos a... ¿A cuál vamos ahora? La tercera puerta. Vamos a la tercera. A ver. Ok. 10 intentos. Ok. Es de acción también. Ahora. Tenemos que saltar para ver... El camino. Ok. Esto... Es sencillo. ¿Sí? Nada más hay que ir con... Mucho cuidado. Hay que ir lentamente. A ver. Si hay que saltar constantemente. Pero bueno. Lento y seguro. Lento y seguro. Ok. Bomba susto. Nada necesito. Ok. Y de hecho... Denme en un segundo. Ok. Ya estoy de vuelta. Sí. Un momento. Quiero ver una cosa. Primero que nada. Ok. Listo. Ahora sí. Bueno. Si los acertijos... Los puzzles... En donde tienes como ya la estrategia ideal para... Completar tus... Los hacen ya un poco más sencillos. Ya no son tan complicados. Ok. Y mi estrategia aquí es ir... Lento. Pero seguro. Ok. De hecho aquí sí voy a conseguir bloques. Definitivamente. A ver. Tiene... Jalea real. Me la llevo por supuesto. Y voy a tirar el siropearse. Sí. De hecho. Son mejor de las jaleas reales que los siropes. Aunque prefiero usar siropes, siropes, siropes. Y cuando me quede sin siropes usar la jalea. A eso... Le llamaré estrategia. Así es. Ok. Este bloque contiene... Una bomba de hielo. Que no la voy a usar. Creo que... Creo que tengo muchos objetos de ataque. Ok. Que de hecho quiero usar los objetos de ataque. De hecho... No sé si me vaya a tocar la siguiente puerta. Una puerta de batalla o una puerta de certijos. Pero bueno. Dependiendo de... Pues dependiendo. Entonces creo que voy a... Uy. Esperen. A ver. Pues dependiendo de cual me salga. Es que... No sé si mostrar la de la batalla. O no. Tal vez la muestre. Tal vez. Ok. Caramelo tampoco lo quiero. Quisiera que me den objetos curativos. Como... Quedocodas. Como la que me dieron al principio del video. Ok. A ver. Con mucho cuidado. Con muchísimo cuidado. Se pueden guiar por la sombra también. De los bloques. Porque ya veo que... Ajá. Sí. También por la sombra de Mario. O sea, si se aparece la sombra entonces... Abismo puro. Vamos por aquí. Aquí. Y... A ver. ¿Qué sigue después? Ok. Ok. Plataformeo. A ver. Y de hecho aquí no voy a conseguir los bloques. No, no, no. No soy tan tonto como para conseguirlos. A ver. Uy, no. Cuidado. Uy. Ok. A ver. A ver. Concéntrate. Perfecto. Uy. Y... Bien. Ok. Última fase. Ay, no. Esta no. Fuck. Esta es un... Esta fase es un dolor de cabeza. En serio. Hay que jugar al donkey con... ¡Maldición! Sí. Creo que... Creo que voy a quedarme callado aquí. Y... Porque necesito concentrarme. Así que... Chao. Igual. Si pierdo, hago un corte y... Listo. Para que no me vean a hacer todo de nuevo. Ok. Ahí se me están acumulando los barriles. Ok. Ah, ok. Creo que... A ver. Creo... Creo... Creo que los barriles desaparecen... Por un momento. Sí. Sí. Ok. Creo que ya le agarro el turco. Espero. Ay. 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 Eso estuvo cerca. Ay. Ay. Vamos. 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 Bien. Bien. Ay. Dios mío. Este donkey con fue bastante difícil. Muy difícil. Ok. Ay. A ver. Que conseguimos aquí. Un bofetón. Ok. Vamos a ver. Eso es un arma para... Tégueme ver para quién es. Ok. Para Peach. De acuerdo. Vamos a ponérsela. Muy bien. Y... Nos queda una puerta nada más. Ok. A ver. Mmm... Quiero que... Quiero... Un momento. ¿Puedo salir? Ay. No puedo salir. Excelente. Ok. A ver. A ver. Quisiera que me aparezca una puerta de batalla para... No. Este es de acertijo. Ok. Puerta 5. Perfecto. Batallas. Excelente. Ok. Y vamos a ver de qué... Vamos a ver con... Con cuántos enemigos nos encontramos. Ok. Terracotas. Vamos. Lleno... Lleno Blast. Ok. De hecho, creo que te voy a cortar las peleas aquí. Definitivamente. Porque te va... Te van a ser bastante... Complicadas. Digo, bastante aburridas de ver. Porque este va a ser, sí... De batalla en batalla. Así que... Sí, voy a cortar... Las batallas de Joe. Voy a mostrar estas nada más. Y luego ya las corto. Ok. Vamos, Mario. Acaba con estos Koopas Troopas. Koopas Trolls. O lo que sea. A ver. Y... Ah, perfecto. Justo para mostrar... La nueva arma de Peach. Que... Esta vez ya hace daño. Excelente. Ahora sí puedo usar a Peach como... Ah... Una máquina de atacar. Como... Malou. Como Mario y Gino, perdón. Siempre... Creo que siempre voy a confundir los nombres de Malou y Gino. Ok. 34 de experiencia. Y Malou sube de nivel. Perfecto. Hablando de Malou. Ok. Eh... Poder mágico. Ok. Ahora sí. Las voy a cortar a las peleas. Nada más. Voy a mostrar los monstruos y luego, pues, les corto. Muy bien. El siguiente monstruo es... Spiny. Ok. Bueno. Los veo en un segundo. Mario sube de nivel. Perfecto. Le voy a aumentar... Magia también. Sí. Ok. Sí, cuando sube de nivel también lo voy a mostrar. Ok. Cuando alguien sube de nivel. Muy bien. Siguiente enemigo. A ver. Uh. Delincuente. Bandido. Diamante. Ok. Y unos cañones. Esto creo que lo voy a dejar porque creo que no ha mostrado... Creo que los cañones no los he mostrado. ¿Sí? Bueno. Ya matamos al delincuente. Y... Uy. Otra vez. Sí. Si aparecen enemigos que no he mostrado o que no recuerden, entonces sí dejo la batalla para que me vean pelear contra ellos. Ok. Y si tienen como la misma habilidad que en Paper Mario, los cañones, lanzar Bullet Bill. Aunque en Paper Mario nada más los sacaba y los dejaba ahí al aire. Y Bullet Bill atacaba pues por su cuenta. Ok. Y de hecho creo que debí usar ataques mágicos para hacer esto más rápido. Pero bueno. Oh. Perfecto. Me subí la defensa. Excelente. Wow. Bueno. Igual me hizo un poco de daño, eh. Pero ya nada más que de este cañón. Así que... Lo bueno es que... Lo bueno es que no tiene como una defensa tan alta como en Paper Mario. Y lo bueno es que las balas no quedan ahí. Porque si quedaran ahí tendríamos que encargarlos de ellas también. Y la batalla sería un poco más larga. Así que, bueno. Por favor Mario dime que... Dime que vas a cesar el golpe final. Perfecto. Y de hecho creo que voy a curar a Gino. Sí. Lo voy a curar definitivamente. Ok. Déjenme... Objetos. Zeta mediana. Gino. Muy bien. A ver. Siguiente enemigo. El perrito. Ok. Y no hay nuevo enemigo. Así que... Los veo en un segundo. Muy bien. Llegamos a la segunda área. Son tres. Digo un segundo recuerdo. Y... Rata. Ok. Y... Mismos enemigos los veo en un segundo. Me dieron una Zeta. Wow. Un objeto de nivel 1. ¿Qué tal? Ok. A ver. ¿Qué sigue? Blooper. Ok. Y... Mismos enemigos. Ok. Nuevamente los veo en un segundo. Ok. Digamos. Vamos a ver. Digue... Abejita. Ok. Otro enemigo... Común. Así que... Oh. Esperen. Puedo matarlo con... Chino... Chino Plus, ¿verdad? A ver. Nada más quiero probar. Y si no, pues... Ya saben. Le vuelvo a cortar... A esta pelea. Ok. Bueno. Lo... Lo maté. Ok. A ver. Vamos. Siguiente. Siguiente. Ay. Creo que ya está la última pelea, ¿eh? Antes de entrar a la tercera puerta. Ok. Y... A ver. Esta creo que también la puedo matar. De una con el... Chino... Glass. ¿Verdad? ¿Verdad? Deje... Por favor, sígame que sí. Sígame que sí, por favor. Bueno, mate a los... A las lagartijas. Y... Donkey Kong. No, no murió. Ok. Bueno. Ya que ya dejé esta pelea a la idea. Así que, bueno. Vamos a acabar con este Donkey Kong. Perfecto. Ok. Sí. Si siento que las batallas son cortas. Entonces, creo que... Creo que no sería mala idea dejarlas. Muy bien. Última zona. Perfecto. Y... Pobamba. Poc. Ok. Nada. Esta vez... Uh. Cañón. Ok. Los veo en un segundo. Esta vez sí le voy a cortar a la pelea. Muy bien. Y de hecho, esta batalla dejó a Mario un poco jodido. Sí. No paraban de... Tirar de cañón a Soda Mario. Así que voy a usar la Z que me dieron. Porque... Sí, obviamente ya no necesito Z de nivel 1. Obviamente. Ok. A ver. Uh. Ray Bones. Ok. Esta sí la voy a dejar. Porque... Ya saben. Que... Ah... Tengo que usar Gino... Gino Blast, ¿verdad? Ok. Los ataques mágicos... Matan a los Ray Bones de una. Así que... Windows. Ay. Deja de... Deja de hacer este punto de un Windows, por favor. Perfecto. Muy bien. Ay. Ya queda poco. De hecho. Queda muy poco y me dieron agua pura. Y... Uh. Llego sobre el nivel. Perfecto. Voy a aumentar la magia también. Sí. Quiero más magia. Más... Poder mágico. Ok. Aka-Ross. Los veo en un segundo. Ay. Eran las monedas. Bueno. Ay. La muñequera. Ya se me olvidó de que... Sé para qué servía. Excelente. Ay. A ver. Ok. Sube la defensa. Ok. Ay. La galleta Yoshi. Que siempre digo que la voy a usar y nunca la uso. Ok. Y en esta batalla, si los enemigos son débiles... Un cofre. Bien. La voy a usar. Sí. La voy a usar. Definitivamente la voy a usar. Ok. Que de hecho, esta galleta lo que hace es invocar a Yoshi. Y... No sé si ataca al enemigo o no. Ok. Bueno. No sé qué fue lo que hizo, pero bueno. A ver. Super salto. Y me concentro. Chao. Sí. Esta batalla la voy a dejar al aire. Porque, bueno. Es la última. Según mis cálculos. Así que, bueno. Quiero mostrar la última batalla. Obviamente. Vamos a ver. Uh. Tiene a monstruos adentro. A ver. Bajamut. Ey. Bajamut. ¿Cómo estás, Bajamut? No te veo desde... La última vez que jugué Final Fantasy. Sí. Eh. No sabía... Que Bajamut aparecía. En este juego. Pero sí. Qué buena referencia. Final Fantasy. ¿No creen? Ok. Y esto lo voy a poner... Sí. Sí. Lo quiero poner como en la... Intro del video. Definitivamente. Y de hecho voy a dejar a Bajamut. Lo voy a dejar ahí. Sí. Quiero... Que Bajamut sea... El... El que quede vivo. Porque en serio me encanta Bajamut. Me fascina. Ok. Me concentro. Chao. Chao. Un 306. Nada mal. Uh. Fuego. Ah. Qué bueno. Ataco a la princesa. Excelente. Y... Uh. Tormenta de arena. Eh. Tengo... Vida suficiente, ¿verdad? Uh. Abrazo grupal. Aunque debí dar terapia para ahorrarme florecitas. Pero bueno. Ya que. No recuerdo... ¿Cuánta vida tiene el Chester? Creo que tiene más de la que... De la del cofre que nos encontramos en... El barco hundido. Seguramente. Pero bueno. Según yo. Ya no le debe quedar mucho. Eso espero. Perfecto. Ok. Bajamut. Eh... Uh. 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 Ok. Sigue atacando a la princesa. Y... Estaré tranquilo. Ahora sí. Te toca morir, Bajamut. A pesar de que me caes bastante bien en Final Fantasy, pero... Muere, Bajamut. Muere. Tampoco sé cuánta vida tiene Bajamut, eh. Si le estoy sincero, no sé cuánta vida tiene. Si hubiera traído a Malou, lo sabría. Pero ya saben. No quise traerlo. Me siento mejor. Perfecto. Con Geno y con Peach. Ok. Y... Se encuentra la experiencia. Y 200 monedas. Wow. Eso... Tengo... Ya estoy llegando a la 999. Excelente. Muy bien. Y aquí conseguimos... Garra taladro. Esto se va a usar. Sin más no recuerdo. A ver. Equipo. Garra taladro. Sí, me parece que te va a usar. A ver. Te lo voy a poner, aunque no te vaya a ocupar hasta donde yo sé. Pero bueno, por... Estrena con una nueva arma. Ok. Y bueno, vámonos por aquí. Y de esta manera... Llegamos a... Un lugar sin balcón. Y un bloque de guardado. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y creo... Creo que en el próximo ya terminaremos esta área. Para llegar al último galabozo. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Dejad en mis redes sociales en la descripción del video. Por si quieren ver qué se cocina por ahí. Y también en la información del canal. Donde aparece la opción de hacer KD. Así que bueno. Nos veremos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.